Marginales violentaron la puerta de un galpón que se encuentra en la calle C9 de la localidad de Capitán Miranda y se llevaron una importante cantidad de insumos. Efectivamente el día de ayer se recibió el reporte de la comisaría Capitán Miranda sobre un hecho de hurto arabado en un depósito de un local ubicado sobre la calle C9 del distrito de Capitán Miranda donde el propietario quien resultó ser víctima, el señor Ricardo Alberto Tibut Heleman de 35 años refirió al personal interviniente que un día antes había cerrado el depósito con llave y al día siguiente cuando fue nuevamente al lugar se percató que la puerta trasera de su depósito fue violentada perdiendo varios objetos de valores, entre ellos una pulverizadora manual, dos pulverizadoras a motor también 8 bolsas de abono de 50 kilogramos, una balanza electrónica, bidones de randac así también varios insumos agrícolas, 4 balón de oxígeno y más productos que el mismo nos recuerda este depósito está situado en una zona rural, lastimosamente no hay cámaras de circuitos cerradas en el lugar pero en vista de que por todo lo que llevaron no se descarta que hayan ido en un camión a cometer el hecho están trabajando personal de investigaciones para buscar algún indicio del cual se pueda sostener para llegar a la aclaración del hecho la pérdida es millonaria por todos los elementos también sí, así mismo, con todo lo que se ha llevado, tanto electrodomésticos, insumos agrícolas y máquinas, maquinarias también el daño y el perjudicio es bastante los uniformados en la comisaría número 11, ahora inician las averiguaciones en la zona que la pérdida es la zona más a la zona y entonces